Señora, ¿usted sabe lo que dijo este hombre? Este es un mono, no es un hombre. Ande, ande, usted lo que tiene que hacer es dejar de beber. Tiene razón, sí. Este mono, que se llamaba Darwin, dijo que el hombre desciende del mono. Pero lo que no dijo es de qué mala bestia desciende la mujer. Usted lo que es, es un machista. Sí, señora. Eh, caballeros. Mujer. Señora. Otra copita de anillo del mono.